muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor skywalker bueno pues en este vídeo vamos por fin ya al último unboxing de este mes no de este mes de febrero que ya sabes que lo estaba dedicando al universo cinematográfico de dc puesto que bueno pues a finales de enero pues jay cam pues hizo pues hizo esta aparición y habló pues de lo que va a ser el futuro del cine no de esta de esta versión cinematográfica de dc así que bueno pues ya sabéis que bueno pues he estado buscando y estaba recolectando pues varias de estas piezas de esta línea de dc multiverse de mater que ya sabemos que es la colección que es la marca que había antes de que existieran las dc multiverse de mafala no ya sabemos que mafala lleva un par de años no sé si un poco más pero bueno pues más o menos eso es una marca bastante reciente la verdad que está cogiendo muchísima fama y dentro de los coleccionistas no está ya tiene bastante renombre y bueno pues antes de que existiera esa pues ya sabemos que existía esta línea bueno pues vengo con otro personaje más de la línea de vamos a contar superman tenemos aquí al número 2 que es a batman y que bueno que ya sabemos que aquí pues te viene con esas piezas no de vamos a contar superman te viene esas va para montar esta pistola garfio que bueno pues ya poco a poco la voy teniendo más avanzada más montada y bueno pues aquí te salen algunos de los personajes ahí salen cuatro en total son ocho y bueno pues con este ya tendría la mitad no tendría cuatro personajes y me faltará por conseguir otro cuadro que bueno pues cuando pueda pues ya los iré consiguiendo poco a poco bueno pues también lo que quiero destacar de este personaje que bueno pues este batman hay bastantes versiones no de esta línea de c multiverse y que bueno pues quería hablaros también de que bueno pues la línea que tengo completa este escuadrón suicida y bueno pues venía en esta caja el batman y bueno pues aquí ya sabemos que venían pues con todos los personajes y bueno pues para montar aquí leer creo que bueno pues el problema está de que el batman es exactamente bueno este es el batman que lo tengo fuera no evidentemente pero tengo puesto que es exactamente el mismo es el mismo batman y aún así me parece más oso el de batman contra superman pues lo tienen la pieza va que es para no ves una pieza con esa forma así de de no del símbolo de batman no de ese murciélago y que bueno pues forma parte de lo que es la base no la peana de la pistola y este batman debo decir que estaba muchísimo mejor porque ya podéis ver todos los complementos que te vienen tienen tres batarangs te viene una cabeza que venía esa cabeza y te venía esta gracia que yo he dejado puesta intercambiable que estará que bueno pues tiene ese respirador no para respirar bajo el agua cuando va a salvar a harley queen luego tenemos pues unas esposas tenemos aquí una especie de granada o algo así y luego pues le puse en la mano el garfio no el garfio ese que estoy montando yo de batman contra superman entonces claro este me parece mucho más completo es la misma figura procal te vienen muchas muchas más cosas no tenemos muchos más complementos la verdad que está mucho mejor no aunque sea la misma figura así que bueno pues aprovecharé no es este que tiene complementos y le pondré alguno de ellos pues a este batman para que no se quede soso sin absolutamente nada no que tenga al menos algo y bueno pues después de hacer esta comparativa que es que la verdad que va a ser batman igual no quitando los complementos y bueno pues es que es lo mismo la verdad es eso que podéis comprobar que es exactamente la misma figura no veo diferencia alguna pero bueno vamos a abrirla y pues vamos a hablar un poco más en detalle por si no visteis el unboxing de esta vale pues ya lo tenemos aquí listo en el blister y bueno pues vamos a ir sacando las piezas y bueno como siempre pues vamos a empezar con la pieza buff y luego ya nos veremos con lo que es la figura de batman pues como he mencionado sólo te viene una pieza buff no te viene esta pieza que pertenece pues a lo que es la esta vez el nombre de lo que es la peana no la base y bueno pues como podéis ver pues tiene la forma no de lo que es el logo de batman la verdad que no se me gusta me gusta ese detalle tiene esa gracia y bueno pues vamos a recuperar lo que tenemos montado ya anteriormente que bueno pues ya sabéis que tengo montado ya todo esto que ya os dije que la peana no lo que es la base está pegada a lo que es la pistola un fallo como empecé tremendamente enorme la verdad es que no me gusta que lo hayan hecho así pero bueno que le vamos a hacer ya veremos en un futuro si lo modifico si consigo sacar lo que pero bueno pues vamos a colocar la pieza que si no me equivoco no tiene pinta que va a ir así estoy no a ver yo creo que esto irá a presión bueno estoy intentando colocar a ver si me va a tirar ahora cinco horas para ahora ya está y bueno pues ya podéis ver cómo se queda prácticamente lo que es la peana tiene esta forma cada vez se sujeta muchísimo mejor no y bueno pues quedaría una tercera parte con un con un palito así transparente no que bueno pues que hace que se sujete mejor pero ya prácticamente pues lo que es la pistola se mantiene sola y bueno pues aquí la verdad que la base tiene tiene su gracia pero lo que dije me parece más me pareciera mejor que estuviera separado que se podrá separar lo que es la base de la pistola no se lo veo mucho mejor que tenerlo así pero bueno que le vamos a hacer y ahora ya nos vamos a centrar en el batman y aquí tenemos ya el maravilloso batman de ben affleck bueno pues la cara y todos ya sabemos que esta línea pues tampoco que logre muy bien lo que es la cara y las articulaciones pues igual la cabeza aquí tenemos una cosa que no me gusta que dije que en la figura de superman me gustó que hicieran el torso únicamente de una pieza aquí vemos que tiene esta articulación y es que se nota muchísimo y se ve feísima a mí sinceramente no me termina de gustar estéticamente no se gusta que se queda de una pieza y que esa articulación tampoco la veo tan necesaria por el resto la verdad que el logo considero que está muy bien ya podéis ver la textura que tiene también como si fuera el cuero y todo y el traje igual no se traje y bueno pues podéis ver así un poco lo que son los pliegues podéis ver así también la forma no la morfología de lo que es en un cuerpo musculoso la verdad que también está muy bien llevado sólo quito el tema de la articulación ese y bueno pues el resto de cosas ya sabemos que es mueve pues las piernas tienen otro giro aquí las rodillas ya sabemos que pues el tema de tobillos también igual y pues la muñeca lo mismo podéis ver aquí y bueno pues así a modo general habrá que bastante bien bueno pues el tema de la capucha podéis ver ahí pues también que tiene todo así los detalles ya podéis ver ahí el tema de la de la textura de la máscara y bueno pues lo que pues como el superman pues lo que es la la capa pues es de plasticucho este no es que le hayan puesto una capa de tela la verdad que pues para diferenciarlo de una figura a otra pues la verdad que os he estado bien porque es que ya podéis ver que las dos figuras son la misma es exactamente lo mismo pero bueno al menos este le lo veis le he cambiado la pistola y le he puesto al final la granada esta que la verdad que intento que bueno pues cada versión de batman tenga algo distinto y bueno pues aquí ya como he mencionado antes pues en esta versión de escuadrón suicida pues tiene esta esta máscara no pues esta mascarilla de esa para respirar bajo el agua y bueno pues a este batman pues lo que voy a hacer como no te viene a complementos bueno a seguir enfocar ahora ahora pues le he quitado lo que es la pistola esta que la que estamos montando ahora nosotros no que las piezas va pues la voy a colocar a él y así pues cada uno pues tiene un arma distinto y considero que el batman de batman contra superman pues tiene más sentido que lleve este arma no a ver si consigo colocárselo bien está costando un poco bueno pues de momento se lo dejo así ahora después se lo colocaré bien y la verdad que tampoco quiero meterme en tollarme mucho más con el tema de batman porque es que lo que he mencionado es que prácticamente es el mismo que hice la otra vez y bueno pues ya habéis visto el tema de las articulaciones todo igual no es como todo lo demás y este de la cintura está un poco bueno sí que se puede girar y bueno pues podéis ver ahí la articulación la verdad que a modo general está bastante bien lo único que eso yo hubiese hecho esto igual que el de superman pero por lo demás pues cumple cumple visualmente se queda se queda bastante bien y bueno pues también ahora aprovecharé y os enseñaré como tengo ya pues cómo va mi colección y os enseñaré pues todas las figuras que tengo bueno pues como os mencioné voy a enseñar aquí mi balda no mi colección de las figuras de c multivers de mate no de las películas de decir bueno pues empezamos con la primera balda que la tengo completa que son todos los personajes de escuadrón suicida bueno así que verdad que hay una alguna versión más de harley queen o una versión más del joker y eso pero no me interesa prefiero tener lo que son los personajes y que bueno pues que cada uno termina con una pieza con una va para una va para montar a ese que tenéis ahí de fondo que es killer croc pues esta ya la tengo completa y bueno pues también subí al canal pues esta primera pieza no esta primera figura de la película de wondergoman bueno ahí detrás tengo una barbie de wondergoman y bueno pues aquí tenemos de momento a steve trevor y bueno pues te viene de mirar con estas tres piezas buff que es la cabeza el torso y la espada de esa versión de ares no es el primer diseño que iba a tener ese ares en la película antes de que lo modificaran y luego ya sé que pasamos aquí a vamos a superman que bueno pues de momento tengo estas cuatro figuras me faltan otras cuatro y bueno pues ya podéis ver ahí detrás lo que es el no la pistola garfio de batman que la verdad que me parece una auténtica pasada me gusta muchísimo y la verdad que es algo curioso no porque normalmente pues eso las piezas buff son personajes no son parte de para crear otro personaje pero aquí han puesto para crear lo que es la pistola garfio de batman me parece algo único diferente y me parece una auténtica chulada y bueno pues como os había dicho pues eso a este batman normal pues le he puesto la la pistola garfio no sé que tenemos ahí detrás y luego pues aquí aunque tengo así alguna que otras figuras de dc pues aquí donde van a ir las de aquaman que de momento no he conseguido ninguna ahora ya que tengo casi la no casi bueno pues tengo prácticamente la mitad de estas de batman superman voy a ver si termino primero esta línea y luego ya pues me pondré con la de wondergoman que son un poco menos creo que son cuatro o cinco en total la verdad que vale la pena también ponerse en ellas y luego ya me pondré por último con hasta guaman y bueno pues aquí ya podéis ver un poco cómo va quedando la verdad que tengo ganas de conseguir las demás para ver cómo quedan todos los personajes de esta película y bueno pues para tener completo ya por fin ese garfio no esa pistola garfio que tenemos ahí detrás bueno pues ya habéis visto cómo se encuentra ahora mismo en mi colección no bueno como poco a poco pues voy consiguiendo esas figuras y bueno pues tengo aquí al batman para que lo veáis también un poco así desde este ángulo no desde este plano para que veáis un poco como como es aquí con su pistolita garfio la verdad que mola muchísimo tú lo ves así dices joder mola mucho no está está muy bien aunque la cara pues ya sabemos que no no hay gran cosa pero bueno y luego pues aquí también tengo a mano pues lo que es la pistola para que veáis cómo es cómo os va quedando lo que es la peana que os lo digo en serio voy a investigar y voy a descubrir de qué forma puedo puedo separarla porque es que lo dicho estáis no sé cómo estará no sé si pegada o cómo lo habrán hecho o qué pero voy a buscar yo la forma de de conseguir separarlo para poder también tener la pistola pues aparte no separar de lo que es la base no muestra que esté así tan puesta de este modo no sé muy bueno pues ya vais viendo cómo va quedando y bueno pues ya sabéis que pues queda la pieza de aquí queda la otra pieza de aquí que bueno que ya sabemos que aquí tenemos de la película vamos contra superman una versión de batman pero claro nos falta conseguir dos también está la versión de los personajes que faltan es wonder woman que creo que es la que ahora mismo está un poco bastante difícil de conseguir también veremos a ver si no me cuesta conseguirla después de haber conseguido el superman que también era muy muy difícil ahora parece ser que se me va a complicar wonder woman veremos a ver si tengo suerte y la acabo consiguiendo pero luego tenemos dos personas más de batman tenemos la versión de batman con la armadura cuando se enfrenta a superman que se posee fácil y que lo he llegado a encontrar y luego tenemos también la otra versión de batman de nightmare no de pesadilla grabar ese diseño también está muy muy chulo tengo muchísimas ganas de tenerlo y luego ya el cuarto personaje es aquaman bueno pues aquaman con el diseño no como aparece en esa en esa grabación no esa pequeña grabación de unos segundos en la película de batman contra superman y bueno pues la verdad que tengo también muchas ganas de conseguirlo y también me llamó la atención pues que no de batman contra superman faltaría claro también tenemos vídeos de flash también tenemos vídeos de cyborg y creo que ya estarían todos entonces me llama la atención de que de cyborg y de flash no sé qué eran figuras porque a ver si que verá que de flash en ese momento no tiene traje pero cyborg pues cuando se ve que los se está construyendo en modo ahí como la apariencia de cyborg pues al igual que pueden haber sacado una figura o la apariencia de extra no pues como lo como por ejemplo les luzon pero me llamó la atención pero bueno aún así está bastante chulo el hecho de tener a batman a superman a wonder woman ya con más la verdad que molan muchísimos así que bueno pues conforme pueda apoyar las otras cuatro piezas que los cuatro los otros cuatro personajes que me faltan con las piezas para terminar de montar está esta pistola garfo de batman que la verdad que tengo muchísimas ganas de verlo acabado y que bueno pues ya sabéis tiene que comentaros para dejarme que os ha parecido esta figura os ha gustado o no os ha gustado la conocíais no la conocíais que os parece esta línea de mattel evidentemente a lo mejor os parece mucho mejor la de mafala con el tema de la paz pero que os parece el hecho de que esta de vamos contra superman pues sea para montar esta pistola garfio no de batman la verdad que es algo curioso y algo poco inusual no que no se suele que no se suele ver así ya sabes cualquier cosa que quiero comentar yo encantado leeros y de que todo pues compartamos nuestras opiniones y que bueno ya sabéis que si os ha gustado este unboxing pues le podéis dejar un muy buen like al vídeo para que yo lo sepa y que bueno pues abajo tenéis la opción de suscribiros para que no os perdáis ninguno de mis contenidos que subo de este vídeo que tanto hay que subo de este vídeo que subo de este mundo que tanto nos apasiona como es el mundo friki bueno pues en esta ocasión el tema de los unboxings así que nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo hasta luego